El trigger son zonas invisibles donde el jugador va pasando para crear secuencias de acciones. Me encargo de meter triggers en todo el escenario. Un trigger es una zona en la que bien al entrar o bien al salir se realiza una acción, un evento. Mi labor es crear el escenario. Mi labor es poner piedras, poner colores, una base de colores, texturas, incluir todos los fx, todas las luces. Para eso es esto, para crear nuestro atrezo y podamos actuar en él. El orden de la aplicación de las runas hace cambiar los efectos y la apariencia del golem. Por ejemplo, aquí si yo pongo que es de tierra y aquí pongo que es de agua, pues cambia. Si la siguiente iteración, yo aquí le digo que es de oscuridad, cambia la forma. Y a cambiar la forma cambia las habilidades que tiene. Estos son los fx del juego. Es el sistema de partículas que lleva atachado cada uno de los golems dependiendo del elemento al que esté asociado. Crear las partículas, ponerles una textura que más o menos se asocie, como por ejemplo las llamas del de fuego o las burbujitas que pueda llevar el de agua. Y montarlos de manera que crea un efecto de llama o de agua o de partículas mágicas o polvo de escena. No, no, no. Aquí no se busca realismo. Esto es un mundo de magia. Entonces, si por ejemplo llegamos a un punto en el que tiene que aparecer un enemigo, eso está controlado por un trigger que cuando tú entras hace que se cree ese enemigo y te ataque. Si no entras en ese trigger, no se crea el enemigo. Entonces hay que tener cuidado con que el usuario no se pueda colar por ciertas zonas y evitar esos triggers que nosotros necesitamos que salten. También trajimos minerales donde podíamos ver estructuras sobre todo de cristales para poder crear props e incluso los FX que se están haciendo basados en algo que es real. Bueno, encontré un señor que vive en Hawái y él tiene un blog que todos los días saca fotografías del volcán de Honolulu. Y entonces son muy buenas porque quieras o no, te saca colores, te saca texturas y mediante software nosotros podemos hacer el relieve, podemos sacar de todo a partir de fotografías. Cualquier juego de fútbol, por ejemplo, tienes un trigger en la portería, cuando la pelota rebasa esa zona, entra en el trigger, el marcador aumenta. Se cuenta un gol, saltan las animaciones de celebración, los comentarios sobre vaya gol ha metido el jugador, eso es todo mediante el trigger. Hasta que la pelota no entra en ese trigger no se contabiliza. Una vez puesta no se pueden quitar, a no ser que rompas y lo que haces es recuperar esas runas que se van a tu inventario y tienes que coger un nuevo golem y volver a configurarlo. Si le llaman el fuego, pues a lo mejor los golems que tienen más parte del fuego ganan un poco más resistencia. Incluso hay zonas de los escenarios donde ganas bonus por tener ciertos tipos de runas. Es la más visual, es lo típico de cuando pegas aquí, por ejemplo, la patada en el suelo que te aparezca ahí el mogollón de pinchos por todas partes, las partículas que saltan y demás. Es la parte más visual, es la más bonita. No podemos meter un montón de partículas porque el motor no lo soporta, empieza a ralentizarse y las máquinas no pueden con ello. Hay que cortar un poco ahí. Lo que hay que pensar es que nunca hay que sobrecargar una escena. Eso quiere decir que el jugador tiene que jugar, no tropezarse con todas las cosas que vayamos metiendo dentro. Entonces lo que hay que procurar es que haya la mayor claridad posible y que también haya un equilibrio con objetos. O sea, que el jugador pueda jugar y que dé una sensación de que está jugando en un entorno. Hay que quedarse en un punto intermedio entre lo que nos gustaría que el entorno tenga y lo que puede llegar a soportar el motor. Tenemos un marcador de framerate que cuando se dispara dices, bueno, por aquí ya no, vamos mal, estamos metiendo demasiada carga. Entonces pues cortas el número de partículas o les bajas el número de emisiones o quitas efectos. Ahí está la gracia del juego. Encontrar tu combinación, la que más te guste, la más apropiada que sea, para el tipo de batalla que vas a hacer en ese momento. A lo mejor para otra batalla ese golem es menos potente que el otro. ¡Gracias! ¡Gracias!